¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¡Hey, Bo! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ya que estamos solos en este momento, vamos a hacer una dinámica increíble. Vamos a revivir mi vida en looks. Así es, los looks más icónicos de mi carrera, aquí solamente tú y yo. ¿Entramos? ¡Wow! ¡Wow, wow! Este look significa tanto para mí, para mis fans, para toda esa generación que crecimos con estas canciones como sangre, como sudor, esas canciones icónicas. Este look lo diseñé en un pedazo de papel, lo llevé a Mitzi y le dije exactamente cómo lo quería. Hicimos varias pruebas hasta que quedó tal cual es. Con mi cruz egipcia, que para mí eso era el símbolo máximo, como que el eterno retorno y también tenía la T, el corazón que era el amor entre mi público, entre mis fans y yo. Y bueno, el mechón, el mechón. ¿Todavía lo tienes? ¿El mechón? ¡El vestido! El mechón, todavía lo tengo, pero con una variante. Ya no está aquí, pero lo tengo como que así como que escondido. Sale y viene. Dependiendo el mundo. Y el vestido, sí, sí lo tengo. Tengo todos mis vestuarios. Desde el primer vestuario que utilicé en Juguemos a Cantar, mi primer presentación en televisión como niña cantante, hasta la última alfombra roja que he hecho. Love. Déjame quererte más. ¡El día de mi boda! ¡Guau! ¡Dios santo! Ese vestido era un sueño para mí desde hace muchos años. Yo quería un vestido gigantesco. La cola, creo que, no sé si eran 20 metros o más, todo bordado a mano. Era enorme esa cola. Y sí, o sea, salía de la iglesia. Y porque estaba bordada en perlas y en diamantes y en Swarovskis, se me iba atorando en la alfombra de las escaleras ya a donde nos íbamos a casar, al altar. Y era como que yo estaba luchando para llegar a casarme. Como que el vestido no me estaba dejando llegar a casarme. Pero lo logramos. ¡Ay, no! ¡Qué terror! ¡Qué terror de look! ¡Qué terror de look! Ok, pero a mi favor tengo que en esa misma época donde estaba Britney Spears y Justin Dating at the time, era el look. Era el look que estaba, pero, o sea, de un día al otro yo tenía el mismo look en la mano y tenía la opción de un Valentino divino que hasta la fecha lo tengo aquí grabado. Azul, aqua, divino. Y obviamente la estilista pushing for the Valentino y yo, ¡no! ¡Yo quiero este! That's the story of that. Please change the page. Ok. Me c***o. Este look, también tienes que entender que eran los 2000s. El 2000 tenía un trashy look ahí. Si tú ves las fotos de Cristina Aguilera y de lo que estaba pasando ahí, era como que un look así, trashy, urban streets. Y este era como que ese reflejo. Me choca todo, excepto el pelo. El pelo me gusta. Este me encanta. Este es un look súper clásico. Fans de Thalía tienen este look atesorado entre sus cosas, entre sus pertenencias y colecciones. Porque fue en una época, la época de pacto entre los dos, y era una época muy rebelde y era una época de dejar una marca. Entonces, para mí, desde la postura, era muy, muy intimidante en aquella época. Era algo que no todas hacían. Y, bueno, esas botas de charol, tipo Pretty Woman, que estaba hot la película de él. El collar lo tengo guardado. Es una pieza, es un tesoro para mí. Y tengo el... Tengo todo. O sea, la cara que... Mi cara así como de maniquí. No puedes nunca equivocarte con un Armani suit. Armani suit siempre ha sido una constante para mí. Es un clásico a donde llegas y te pones un suit de Armani. That's it. Clásico. Este look es perfección. Simple. Un vestido rojo, una cadena alrededor, unos aretes pequeños, cabello recogido, cara despejada, un maquillaje como en lilas. Divino. La piel super fresh. Se empezaban a utilizar los iluminadores. Aquí empezaban a salir productos con iluminadores. Pues, obviamente, así, un pedazo de cristal que no cae nada mal. Perfecto. Así, tal cual. Perfecto. Me encanta. Me encanta todo lo que significa esta época. Esta era este pelo, esas cejas, super cejas, Cindy Crawford. El mechón estaba un poquito disperso, no era tan obvio. Estaba disperso con el cabello marimar. Mi cabello natural es así ondulado. Y quería también una vez más tratar de empujar un poquito los comentarios con salir en ropa interior. Que eso, pues, en aquella época tampoco se manejaba. Me encanta por dos razones. Una, el lanzamiento de mi disco Thalía en inglés. Y traigo el top de mi colección, mi primer colección de ropa que vendí masivamente, o sea, en las tiendas departamentales de acá. Y traía mi logo por todos lados con su gorrita también, que fue el inicio de Thalía's Sody Collection. Y los zapatos son tipo los que traigo ahorita. La moda siempre regresa. Baby, I'm in love. Totally amazing. Rocker. Era el look así rockero a todo lo que da. En el CBGB, creo que fue en ese club. Y me encanta. Un video super sweaty y sexy. Y me encanta. Ok, mi perro, mi rata. ¿Dónde estás, rata? Voy a llorar. Bueno, este chihuahua yo lo amaba, mi rata. Y la tenía que poner en mi video. Acabé con un gran dolor de cabeza porque eran kilos de pelo que me habían puesto en la cabeza con diferentes horquillas, pasadores. Y me dolió tanto a fin del día la cabeza que me desconecté así como que un día y medio de la migraña. ¡Wow! Cavalli. Roberto, ¿qué te puedo decir? Conocí a Roberto en Manhattan. Y qué bueno. A ver, Talía, vamos a presentarte a Roberto. Y Roberto, y inmediatamente así. O sea, fue así como ese italiano-mexicano que los dos así como familia, comida, champaña, bebida, la chiste, la risa, la, la, la. Y de ahí conectamos a él y yo. Un tipazo nos invitaba a su casa siempre en Florencia, afuera de Florencia. Tenía un helicóptero morado y siempre muy, muy amado conmigo. Me vistió muchísimo. Me encanta este vestido. Yo tenía muchos nervios este día porque se me movía, se me movía y se me salían mis pertenencias. Y además me bajaron en una grúa. Mi micrófono, mi sonido no sirvió. Fue un desastre. Pero creo que el vestido y el pelo salvaron el momento. ¡Bueno! ¡Hércoles, Hércoles, Hércoles! Esto es todo, cariños. Esto es todo. Inclusive, lo mandé sacar del storage, el top, con mariposas que tiene, bordadas que no se ven aquí. Lo mandé sacar y lo tengo colgado en mi casa, en mi closet. Es un, es una maravilla. Está como nuevo. Missy original, una vez más. Este era parte de todo un body con pantalón y con encaje. Los lentes, los jeans, los tengo colgados en mi casa. Los lentes están en un cajón. porque Tom Ford acaba de sacar lo mismo, ese corte de fierro, la temporada pasada. ¿Ves? Es que estábamos, estábamos como que ahead of the game y también la gente que me rodeaba en ese momento me cumplía los caprichos. Porque yo tenía así como que visiones, diseños, cosas muy claras y específicas que quería y mi gente alrededor no sé cómo lo lograba, lo hacía. Unas llaves que yo tenía en un video de piel morena, de fierro, me las hizo un herrero. O sea, lo diseñaba, yo soy muy visual y soy como artista, entonces yo pinto mis bosquejos y me los hacen. Entonces, este es de un diseñador mexicano, todo en piedras, todo en Swarovskis, ¿Swarovskis? ¿Cómo se dice, flaco? Todo en Swarovskis y brillantes, obviamente los diamantes dripping de los oídos. Y, ok, anécdota del terror. Tú te fijas que tengo un anillo ahí, era un anillo muy, muy pesado, de muchos dólares, de muchos dólares. Y al final del show, cuando me despido, agarro mi micrófono y hago así, bye, salió volando el anillo al público. Tú no sabes lo que fue eso. Este anillo me lo llevaron de la casa de joyería con un bodyguard. El pobre bodyguard. Corría por el público, pobre víctima. Anécdota. Y sí lo encontraron. ¡Uy, no! Ok, ya con... Es que esto es. Es que esto es. Una vez más, diseñando en un pedazo de papel la corona. Yo quería tener mi logo, pero también quería una corona porque yo pensaba que, o sea, el amor, una vez más, a través de la música que me unía con mis fans, o sea, éramos, estábamos coronados de esa unión y de ese amor. Entonces, todo tenía como una filosofía detrás, todo tenía como un pensamiento, todo tenía una historia y eso fue lo que hizo esta época y esta música tan, tan única, tan maravillosa y este vestido lo amo profundamente. Ok, ok. Dime tú, este vestido, explícame tú. Yo ya tenía la idea de que quería todo muy 60s, muy 60s y era, o sea, como, matrimonio perfecto entre ella y yo, lo que yo quería. Pantalones acampanados, flower power, colores neon, era perfecto. Casi esa noche, una noche antes, se me ocurrió retocarme el mechón en casa con un producto que era hecho nada más como para aclarar los vellitos. Me lo pongo aquí y se me olvidó, se me olvidó, me puse a hacer algo. cuando me lo enjuagué, yo dije, se me cayeron así unos pedazos, yo dije, no puede ser lo que acabas de hacer y tuvo mucho éxito este mechón platinado. El tema era manos ex máquina, muy controversial para el MET, pero otra vez fue un Tommy Hilfiger y yo quería ir súper, súper, como que robótica. Entonces pedí a un diseñador mexicano que me hiciera el brazo. No le dije a Tommy, Tommy cuando me vio llegar con ese brazo, con el LED, se me quedó viendo y se sonrió y no me dijo nada. Me vio el brazo y me dijo, very nice, very nice. le chocó que yo hubiera puesto un accesorio a su diseño. Ya después yo entendí y le dije, Tommy, perdón, o sea, qué atrevimiento el mío, te lo pido, perdón. O sea, yo quería venir a sorprenderte y fue una irreverencia, lo lamento. Ahí entendí el respeto a la moda y al diseño de otros. Ok, este también es maravilloso. casi me caigo cuando entro al escenario. Qué cosa tan angustiante. Nunca te lo esperas, de veras. O sea, tú planeas todo, ¿ok? Planeas el tan una noche antes, planeas el cabello, te hacen el fitting, te ponen el vestido, estás feliz, wow, te lo pruebas. Nunca te imaginas que tipo Titanic cuando ella ya decide no aventarse por la borda y se le resbala el pie con un canutillo, nunca te imaginas que al salir al escenario te iba a pasar lo que le pasó a Rose. Casi, me resbalo con el canutillo de la fan. ¿Te acuerdas que ganaste aquí? El premio a la presidencia de los Latin Grammys, que es uno o el más importante y fue un gran honor para mí esta noche. Ok, bueno, ¿cuál era el tema de este Met Gala? ¿Te acuerdas? Cam. Cam. Bueno, a ver, este tema del Met Gala para mí fue Thalía, porque es el tema del excentricismo, del over the top, el cam. Y realmente para mí el decirle a Tommy, Tommy, ok, el año pasado yo lo arruiné porque yo quería más. Pero este año, dame más. Yo colecciono Barbies, tengo como más de 500 Barbies y hay una que siempre me ha gustado que es la Barbie Luna. Entonces, ella tenía como un peinado así, un pelo así y tenía como una luna así y yo le mandé esa referencia a Tommy y le dije, Tommy, this is over the top, let's go over the top. Y yo le dije, Jenny, yo quiero así como una super torre. I got you, Tommy. I got you. Y hizo como una estructura de metal. O sea, yo era los Simpsons. O sea, ya era yo como ella. Y quedó perfecto. Los Tony. Los Tony es una de esas celebraciones fabulosas que siempre se hacen a lo grande en Manhattan. Entonces, fue un Tony Award que se resaltó mucho el orgullo World Pride en esa alfombra roja y en todo el evento en sí. Entonces, o sea, yo que soy como que soy de la comunidad y que apoyo desde siempre y que mi música siempre ha sido de alguna u otra manera en algunos casos himnos que van saliendo y que se van quedando. Para mí fue un evento maravilloso el poder estar ahí. Julian McDonnell was the dress. El dress era divino igual, cayó como glove. De esos que te los pones, te subes el cierre y dices, no hay nada que hacer, está perfecto. La bolsa, Judith Lieber, también el rainbow, todo lo que daba. ¿Por qué crees en la comunidad que tiene tanto? Yo creo que hemos hecho un lazo de ser auténticos, de ser tú. Para mí, desde el principio de mi carrera era luchar contra las etiquetas, los estereotipos, las barreras, los condicionamientos y siempre fui como que rompiendo esas cadenas y creo que de ahí ha habido como esa unión y ese respeto a ser tú, a tu persona, a tu individualidad, a tu esencia, ¿no? Y creo que por eso nos hemos unido tanto. Otro clásico, cariño. Ay, yo quiero llorar, este me encanta, me fascina. Todo, esto es todo. Broche de oro. Esto encierra los sueños de un adolescente cristalizados en un jardín de flores de margaritas, el flower power y el inicio de tantas cosas. ¿Te lo probarías? Lo tengo aquí colgado porque por las fotos que tenía que hacer de las piezas, pero no había pensado en ponérmelo. ¿Probamos? Me encantó revivir todo esto con ustedes de verdad que ha sido un lujo un agasajo y la enseñanza es sé tú no tengas barreras explora con la moda que la moda sea una extensión de tu personalidad y que no cambie tu personalidad y Japón diviértete be crazy en la moda todo se acepta nos vemos pronto Chau Chau